Otro mensaje. Los chavales ya están entrenando, ¿vale? Es decir, los chavales ya están entrenando, los chavales de troncos ya están entrenando los jugadores, han empezado ya a rodar, van poco a poco pillando el ritmo. Es verdad que aún no hay el equipo entero, ¿no? Pero somos siete, son siete, al final, son siete chavales. Creo que Sorroche es el último que se va a incorporar a final de mes porque tenía vacaciones, ¿vale? Tenía vacaciones de algo, pero está entrenando todos los días y por lo demás los chavales están haciendo grupos y están entrenando, están haciendo partidos. Ya me han comentado, ¿vale? Ya me han comentado esto para hacer un poquito de hype, aunque no sé si lo habrá dicho alguien ya, pero ya me han conectado, ya me han comentado que la conexión Roble-Ginco sigue, sigue, sigue viva. Somos campeones. Bueno, aún no somos campeones, pero seremos campeones, ¿eh? Entonces, me han dicho que, bueno, que ya esa conexión sigue viva, que el otro día hicieron un entrenamiento, un partido y tal, y como metieron dos goles y dos goles en asistencia, me refiero, pues asistencia de, ya lo dijo Bambú, ¿no? Pues asistencia de Verdú y gol de Edgar. Creo que hicieron dos goles, dos o tres, no lo sé, ahora luego si llamamos al Che Bambú que nos explique él porque él, oye, está yendo a entrenar, se ha puesto un preparador físico, ¿eh? El Che Bambú se está haciendo un Mbappés. Bueno, un Mbappé no, se está haciendo un isco. Es decir, se está poniendo como en forma rollo en privado, él solo, de repente me escribe Ian y me dice, esto hace unas semanas, me dice Ian, eh, tío, estoy tomotivado, me voy a pillar a un preparador físico y voy a entrenar yo solo por mi cuenta todo el mes de agosto para llegar volando a septiembre, ¿sabes? Para llegar, ¿sabes? Volando, de verdad, para llegar volando en septiembre. Es decir, bueno, vamos a ver cómo llega el mes que viene, vamos a ver cómo llega en unas semanas, pero, hostia, me gusta la actitud, de verdad, os digo que la actitud está siendo buena. Luego Pelaz se va a hacer cosas extrañas. A ver, avísame cuándo es. Eh, bici, rollo, 40 kilómetros, 30 kilómetros, 60 kilómetros en bici, rollo, eh, está loco, está loco. No, cosas extrañas me refiero porque sube stories de, de la ruta y ves una, una ruta súper loca de decir, yo qué sé, de repente ha pillado la bici y se ha hecho, no sé, 100, 200 kilómetros, que entiendo que será normal, ¿no? Para la gente que hace bici, pero yo que no he hecho bici en la vida, de repente veo la story y pone 200 kilómetros o ciento y algo kilómetros y una, y una ruta así, ¿no? O siete horas en bici, o seis horas en bici. Y digo, pero este tío está loco, aquí con todo el calor, aquí dando vueltas en bici por la vida, ¿dónde va? Pongo la bici por ahí dando vueltas. Pero eso entiendo que estará bien y así que, así que llegará, llegará finito también para, para la, para la copa. Creo que va a ser muy importante, ¿vale? Creo que va a ser muy importante para la copa el físico. De los troncos desde la cuna hasta la tumba, perxita ánimo. Muchas gracias por invitazos. Creo, hackeo la aplicación y se luce un kilómetro. Creo que va a ser muy importante el físico y es verdad que va a ser extraño porque, hostia, creo que estamos aún en un, en un momento de la King League, del proyecto que llevamos solo ocho meses y claro, ahora sabéis que está el tema de la exclusividad, del tema este de, de, de que empieza todo de nuevo, de que ahora hay un draft nuevo con nuevos jugadores, pero claro, tenemos un problema, bueno, no es que lo tengamos yo, no lo tengo yo tampoco, sino la liga en general, ¿no? Es un, es un problema o un punto de, tú de normal, cuando empieza la liga ya estás, haces una pretemporada. Haces un, un mes de entrenamiento o dos semanas o tres semanas, lo que tengas, ¿no? En cada equipo, ¿no? Pero haces como un mes de entrenamiento para preparar el equipo, para, para entrenar, para ponerte bien físicamente, para prevenir lesiones, para que luego, pues eso, estés bien y no te canses, para que, yo te digo, sobre todo, muy importante prevenir las lesiones, ¿no? De que estés físicamente, eh, rodado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ahora les hemos pedido exclusividad a los jugadores, pero tampoco tienen una exclusividad de, por el tema de, de, de ahora entrenar una pretemporada durante dos o tres semanas todos los días. Antes lo hacían con sus equipos, el año pasado, por ejemplo, ya venían entrenados de sus equipos, porque en la mitad de la liga jugaba, jugaban en equipos profesionales, bueno, profesionales, de, de sus barrios, ¿no? Regionales, jugaban en equipos federados. Entonces, claro, venían físicamente bien. Ahora a ver cómo vienen todos. Porque ahora, eh, no sé, es decir, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora están todos por ahí de fiesta, vacaciones, eh, desconectado, que es lo normal, que descansen, que desconecten, pero claro, empieza como muy pronto la copa en cuanto a la vuelta de ellos. Van a volver a, el día cuatro, eliges a los jugadores y empiezas en cinco días y a lo mejor vienen, vienen algunos de, de vacaciones aún. Entonces, no sé. Tengo que hacer pretemporada ya, ya, pero pretemporada, lo que os digo, es complicado cuando al final, oye, pues la exclusividad que tienen es exclusividad de la liga, pero al final no, no entrenan cinco días a la semana, ni van a entrenar cinco días a la semana durante el año. No puedes exigirles ahora mismo que entrenen cinco días o cuatro días a la semana ahora mismo. Entonces, joder, a ver si no hay ninguna lesión, de verdad. Sobre todo a mí me preocupa por el tema físico de las lesiones, de que no lleguen allí después de un verano de fiesta, eh, intenten pegar una carrera o un chute fuerte y, y ale, ale, lesionado por no haber entrenado el mes que toca, ¿no? A ver cómo vienen. Pero yo lo que sí os digo es eso, que en tronco ya han empezado a entrenar, al menos los del equipo. Eh, ¿van a quitar el gol doble? Pues no lo sé, no lo sé, la verdad. Eh, sí, sí, no, no, no. Los que están en el equipo ya, ya están, ya están entrenando, eh, ya están entrenando, pero al final están entrenando un día o dos a la semana. Eh, pero también es verdad que hay alguno, pues, que está yéndose, que alguno está de vacaciones, que es lo que tiene, ya está, no sé. Es normal, que es normal que descanse también, tío. Pero bueno, eh, ¿el contrato debería venir algún día obligatorio de entrenamiento ahora? Si no, la liga será un hospital con las lesiones. Oye, creo, creo, mira, a lo mejor aquí me equivoco. Y esto os lo podrán confirmar los jugadores y no sé si los jugadores lo pueden confirmar porque yo entiendo que el contrato, no sé si pueden hablar de él o no. Yo hablo porque no lo he visto el contrato, pero es lo que me ha llegado de oídas. Creo que, creo que sí que tienen por contrato un entrenamiento, creo. ¿No? ¿El chef van busca por el chat, el chef? Chef, confirmamelo. En el contrato nuevo tenéis un entrenamiento, ¿no? Por contrato, ¿o no? No sé si uno a la semana o uno cada X tiempo o... Bueno, lo que hay que hacer es un stage by American Tourister. A ver si lo confirma el chef van bu por el chat. Tres días mínimo hay que entrenar. Bueno, entrenarán durante la temporada, yo me refiero ahora, ¿sabes? Gente de fuera de la península, imposible fichar el draft, ¿no? Oye, yo sí que pienso que si yo me apuntara al draft, yo diría que vivo en Barcelona, tío. Porque creo que eso al final es mi idea. Bueno, Ian, el chef van bu ha firmado un contrato que no sabe lo que pone, tío. Es decir, no sabe lo que pone. Ha firmado un contrato, a lo mejor, que ahora mismo su vida es mía. Ahora mismo yo puedo hacer lo que sea con el chef van bu, que encima, mira lo que va a filones. Se ha puesto el verificado y va con el tic de verificado por los canales, tío, de verdad. Entonces, firmó sin leer, ¿eh? Vendió su alma y ya está, tío. Increíble. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Estar entrenando, ¿vale? Buah, pues yo soy de Mallorca y estoy en el draft. No, pero hombre, si ya estás en el draft ya no. Si ya estás en el draft ya no. Pero ¿sabéis qué pasa? Que al final se juega todos los domingos en Barcelona. Todos los domingos. Yo entiendo que habrá equipos que ahora, con lo de la exclusividad y tal, van a querer dar ese salto de ser más profesionales. Van a querer jugadores que entrenen todos los días. Y luego, pues eso, van a querer jugadores que estén implicados en el sentido del equipo. Y yo creo, lo que les digo, creo que en el draft hay mucha gente que se ha quedado fuera porque no era de Barcelona. Porque yo viendo los vídeos, bueno, no he visto los vídeos, pero viendo los nombres del draft y sabiendo de gente que se ha apuntado al draft de fuera de Barcelona, de Cataluña… Hostia, se ha quedado gente buena, ¿eh? Y hay gente buena por ahí que se había apuntado al draft y no las han pillado. Y yo creo que al final es por un tema de distancia porque luego pasa que si no puedes ir a Barcelona… Es que luego es un gasto. Si no vives en Barcelona, para lo que se cobra es complicado, ¿no? Es que…